Estas viendo Ida con Noticias MX Hola, hoy te comentaré sobre la marcha feminista que hubo en la Ciudad de México Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal Actives la campanita y le des like a mi video La marcha feminista que prometía mucho Lamentablemente terminó en pintas, destrozos y violencia Hubo mucha gente encapuchada Aquí les muestro unos videos Vamos, al final tu opinión es la que importa Vamos, al final tu opinión es la que importa Vamos, al final tu opinión es la que importa Vamos, al final tu opinión es la que importa ¡Cállate! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.